La Peña se constituyó en el año 2000. Celebramos esta noche el 17º aniversario. Ya tenemos 17 años. Es un placer reunir a tantas personas. Estamos más de 80 personas aquí cenando. Somos unos 125-130 peñitos. Le pusimos la décima diciendo a ver si algún día, antes de morirnos, vemos que hemos ganado la décima. Y mira por dónde. Hemos ganado 12. Somos un grupo de amigos. Y nos juntamos a cenar. Nos juntamos un fin de semana y nos vamos a Madrid a ver el partido. A la Madrid y nada más. La séptima. Fue un estallido de alegría, de nervios, de rabia contenida durante muchos años. Muy bien, la séptima. A la Madrid y nada más. A la Madrid y nada más. Muchísimas, orgullosísimas siempre. Todo lo que tenga que ver con el Real Madrid para mí es un orgullo. Pues mira, yo como mujer tengo que decir que desde que nací soy madridista. Tengo 51 años y me criaron siempre sintiendo un gran orgullo y un gran placer cuando veía salir al Real Madrid al campo. Y bueno, te tengo que decir que ahora el Real Madrid para mí es muy grande. Todos los jugadores que hay. Hoy especialmente me siento muy orgullosa con la renovación de Isco. Y sobre todo por ese Cristiano Ronaldo que para mí es lo más grande. Y le mando un besazo muy fuerte. Que me parece una política buenísima la que está haciendo con la gente joven del Madrid de esa cantera. Que me encanta como trabajan y como actúan y como todo. A la Madrid y nada más. La Champions es lo que hemos hecho con la Juventus. A mí ha sido impresionante. Pero son muchos años queriendo al Madrid, muchos años siguiendo al Madrid. Y lo que se siente, se siente y nada. Y como se dice, madridista hasta la muerte. A la Madrid. Y nada más. A la Madrid hasta el final. ¡A la Madrid! ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches. Somos Loli y Isa. Estamos celebrando el decimoséptimo aniversario de la Peña Madridista, la décima de Cantoria. Un saludo a todas las madridistas del corazón. A todas las chicas de Madrid. ¡A la Madrid hasta el final! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid y nada más! Reiterar, presidente, a ti y a todos los otros que están aquí y a los que han podido venir, nuestra felicitación por este décimo séptimo aniversario. Que sean muchos más los que cumpláis, muchos más aniversarios. Desde aquí empezar a animar nuevamente a nuestro equipo. Así que nada más, muchísimas gracias, felicidades y sobre todo, ese ¡A la Madrid! 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 ¡Gracias!